Listo el operativo de seguridad y vialidad para dar cobertura a las fiestas del Cedral. El director de Seguridad Pública y Tránsito, Sergio Terrazas Montes, informó del despliegue que serán en coordinación con Fuerza Armada y Sedena en el poblado del Cedral, el cual se contempla un filtro para la detección de armas en eventos artísticos, así como prevención de conatos de bronca. Dijo que solicitó la instalación de una mesa del Ministerio Público para dar trámite rápido a casos que se registren ahí mismo. Sí, así es, de hecho tenemos ya coordinado el operativo, ya está listo el operativo, estamos pidiendo de que haya mayor vigilancia, de que no se den situaciones de peligro, va a haber filtros o puestos de control ahí para personas que quieran ingresar con armas punzoconotantes, evitar armas de fuego y por supuesto también el patrullaje que va a dar la Marina y el Ejército también va a ser muy importante. Todo el rigor de la ley para las personas que infringan en el bando de policía de buen gobierno, que infringan la ley, y por supuesto estamos tratando que haya un Ministerio Público móvil ese día en el Cedral por la lejanía que hay, que haya un juez calificador y que haya por supuesto una persona, un juez, perdón, un médico legista en el lugar para que pueda certificar a las personas. Sí, por supuesto, y quiero comentar que de hecho ya tenemos presencia por parte de la policía ahí, tenemos la policía montada y tenemos la policía ya de seguridad pública y que ya están trabajando en recorridos en el lugar. No, el filtro va a ser de manera permanente, vamos a ver los filtros cuando hay eventos multitudinarios para que la gente pueda ir a gozar de las fiestas y que sepan que no va a haber problemas. Lo que sí se dan, pues ustedes saben, no se puede prohibir el consumo de alcohol porque pues ahí hay venta de alcohol, se supone que es una fiesta y ahí mismo su reglamentación lo tiene como permitido, pero quiero comentarles de que de alguna manera que se va a vigilar que no haya excesos. De la misma manera dijo que ya en el tema vial están preparados, por lo que mencionó que toda persona que se detecte manejando bajo los influjos del alcohol será detenida. De esta manera exhortó a la ciudadanía a usar conductores designados para evitarse de problemas. Recomendó que tengan sus vehículos o motocicletas en óptimas condiciones si las usarán para trasladarse al poblado del Cedral. Vamos a aplicar alcoholímetro en los días más fuertes, que son los días que hay artistas y vamos a hacer que la circulación fluya no en todo alrededor de la isla. Los días fuertes vamos a hacer lo que nada más sea de un sentido, ¿para qué? Para que haya un mayor control. ¿Va a haber detención el señor con la gente que tenga ganados de alcohol? Sí, por supuesto que sí, se va a aplicar todo el rigor de la ley. Es la instrucción que tengo por parte del señor gobernador, por parte del señor presidente municipal. Se les exhorta a la ciudadanía, por favor, que lleven conductores designados. La persona que se encuentre con alcohol y manejando va a ser remitido al juez calificador. ¿Cuántos policías estarán asignados a esto? Pues yo tengo pensado que los dos turnos. Los dos turnos vamos a hacer un turno extraordinario y estamos hablando de 150, 200 policías más o menos que van a estar destacamentados ahí. En la cuestión de viabilidades estamos viendo que las águilas cerquen un lugar para que puedan tener, que se respete el acceso de los motociclistas. Porque muchas veces lo que tratamos de cuidar también es la ciclovía, que no se vaya a lastimar la ciclovía. Porque hay mucha gente que utiliza la ciclovía para andar en moto y eso no es posible. Tenemos que respetar eso. Va a haber el respeto hacia el motociclista. Bueno, aprovecho el medio para exhortar a los ciudadanos que por favor compongan sus cuartos, que compongan sus luces. Porque en el momento que van es de día, pero cuando regresan ya es de noche. Y por supuesto su casco obligatorio para todas las personas que se encuentran encima del vehículo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.